El argentino lutó, ya se juega el complemento por cuartos de final de la Copa América de Selecciones en el Estadio Olímpico, Nilton Santos de la ciudad de Río de Janeiro igualan 0 a 0 Brasil y Chile. Atención que hubo modificaciones. En Brasil se fue el 20, Roberto Firmino ingresó con el número 17, Lucas Paquetá. Reiteramos, entró el 17, Lucas Paquetá, suplantando al número 20, Roberto Firmino. También hubo una modificación en Chile, se fue falco de fútbol, como decía el tocayo Guille Lorenzotti, Alexis Sánchez, ingresó Benjamín Bredetón con el número 22. Brasil se viene ahora con Fred, frontal al arco unos 30 metros, toca hacia la izquierda para Renan Lodi, amaca el cuerpo, se va por izquierda abriéndose, lo sigue hacia la casa isla, toca hacia atrás Renan Lodi, viene al medio con Fred, al medio con Casemiro, a la media luna con Lucas Paquetá, le devuelve a Neymar para Paquetá, lo tiene, gol, 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 de Brasil. Qué temprano empaquetó Lucas, Lucas Paquetá. Y jugó una gran pared con Neymar, allí entrando al área grande, con el medio, Renan Lodi, amaca. Empezó todo por izquierda para Fred, para Casemiro, Neymar, Lucas Paquetá, y un disparo a boca de jarro contra el arquero bravo. Y al minuto del segundo tiempo, en frente el dueño de casa, al frente en el score, uno a cero, Lucas Paquetá, el autor. Cuando recién se acomodaban en el complemento, llega este gol de Brasil. La derecha se la damos, por supuesto, a Tite. Lo puso y ya convirtió, ya le dio resultado, Lucas Paquetá. Complicidad absoluta de Sebastián Vegas, que no pudo rechazar, ni rechace, ni pase. La pelota quedó ahí nomás, y apareció el oportunismo de Paquetá para mandarla al fondo de la red. Desde el vestuario, Brasil cae con un gol. Veremos cómo le sienta al partido. Habitat, hacemos la vida más fácil.